¿Qué significativo es para Chivas ganar este título en la etapa donde el fútbol mexicano tiene más extranjeros que nunca antes y Chivas con su sello mexicanista, Jorge? Yo creo que significa mucho para el país, significa que los mexicanos no solamente la vamos a parar de podemos, sino que debemos ganar y debemos lograr los resultados que proponemos y el equipo está demostrando que tiene la capacidad de ganarle a la legión extranjera, obviamente, que hay en México y en cualquier parte del mundo.